Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming y estamos aquí un día más en el Señor de los Anillos Monaple Warband, seguimos con la campaña de Rendil y bueno, tras ese último episodio donde salvamos a nuestras tropas de caer en la esclavitud, tras esa derrota, hoy seguimos con el objetivo de seguir, bueno, intentando acabar con Harath, que le queda bastante poco, sin embargo está bastante escondida, y reducir el poder de Khan, ya sabéis, el objetivo es dejar aquí a Mordor contra Rohan y Gondor y yo marchar al norte para cambiar un poco de sitio, de zona, digamos. Sin embargo ahora mismo no puedo porque el poder del mal en el sur es más fuerte que del bien, ligeramente más fuerte, no es el poder lo que más fuerte, bueno, lo que más fuerza tiene de peso, sino la recuperación de este. Mordor, ya únicamente Mordor se recupera más rápido que Gondor y Rohan. Y ya bueno, si sumamos a eso aliado de Khan y aliado de Harath, ya no digo nada. En fin, si conseguimos ganar o mantener una guerra estable y acabar con un bar, ¿por qué no podía acabar con estos? Vamos a por ellos, va. De hecho empezamos el episodio con un enfrentamiento bastante, bastante grande. A ver cuánto tardo en caer en este episodio. Si es que soy un poco cafre. Esta gente trae casi todo full caballería en su ejército y todo. Son un poquito como mi versión del mal. Bueno, también su caballería no es como la mía. La mía aguanta bastante el golpe. Y genera un montón de bajas antes de caer. Esa está sin escudo. Me lo podría cargar. Vale. Baja escudo. Ahí estamos. Venga va. A la bardero este. Sabía que iba a caer el caballo. Se lo va a dejar expuesto a algún arquero. Y ha caído. Bueno, estamos ya sin flechas, creo. La mayoría de los arqueros a caballo. Me quedan cuatro, de hecho. Me mató a 17 enemigos. No está mal. Este iba hacia delante. Este es de los míos, de los que va mirando hacia atrás. Caballando hacia delante y... Y se bloquea y no sabe ni qué ha pasado. Vale. Caballería, alto el fuego. Todos a la... A la mele. Dejamos a la infantería que se encargue de... Disparar flechas. Alá, fuera. Vaya muerte, chavales. He saltado por encima de los caballos y lo he matado. No son las muertes que molan y que se repiten una vez por serie. No una vez por episodio. Alá. Una bloqueada. Vale. Me quedas tú, lo sabes. Vale. Muertes, log. Diez muertes. Alá, 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 alá. Que me bloquean. Por ahí. Ese me encuentro con Ciudadeng y me da otro equipo. Otra armadura de roja. No sé si me la dará. Por haberme robado los de Khan la última que tenía. A lo mejor cuando acabe con este me la devuelve. Si es este el que la tiene. Tampoco lo sé. Acabamos con dos huestes de Khan y cada hueste me dio parte de mi equipo que me robaron. En aquella batalla. En aquella batalla. Pero yo con la batalla hace dos episodios que perdimos. De hecho. Hola. A bastar. Bueno, muerte es 19 por 255. Es un número bastante alto. Se veía que he bajado un poco el número de tropas para cambiar un poco, para variar. Que sean pequeñas escalamuzas como pequeñas misiones. Y así de paso. Bueno, pues aumentamos un poquito el frame rate. Que tampoco es que fuéramos mal. Este estaba ahí mirando al que huía. Es un treador. Bueno, victoria. Este que es, de hecho, el montarazo de tirano. Luego está, después de estar Maese. Digo, será el de mayor calidad. Pero no. Queda luego el Maese Montaraz. Que es el más fuerte de todos. Bueno, hemos perdido tropas. Vamos a poner, creo que... Iba a decir delante de todos los escudieros. No, vamos a dejarlo así tal y como está. Pero voy a tener más... Más recluta a Rogeri. Perdió bastantes arqueros ahí. Perdió a 20, tío. Eso es por combatir a la melee. Es que, claro. Si hay 1 o 2 combatiendo a la melee. No me interesa que haya 1 o 2. Me interesa que estén todos. Para que... Para que se protejan los unos a los otros. Ah, ¿tú qué? Pues esta hueste, por cierto. Aquí, ¿quién está? Ceodem. Vamos a hablar con él. Le entregamos el cuerno. Y a ver si me da la armadura. Aquí está. Nosotros sacamos puntos con Rohan. Ahora tengo que quitarme un metal de inventario. O una carne en descomposición. Para tener huecos. Para que... En caso de que pueda darme la armadura. Pues que haya huecos. Para poder recibirla. Si no, me va a decir... No tiene huecos. Así que... Otro día si eso. Vale. Me gusta el proyecto especial. Vale. Pues no me puede dar armadura. La he perdido. En fin. No pasa nada. Vamos a... A vender aquí el metal. El que pueda. Aquí venimos especialmente a... A reclutar tropas. Jóvenes. Ahí está. Y... Esclavos fuera. Ahora vamos a por ese ejército de Khan. Que acabamos de ver. Y... Compramos más carne. Y vendemos el resto de metal. 700. Me dejo 100. Bueno. Pues tu regalo. En fin. Puntos de habilidad. Algunos... Subido experiencia de nivel. Ya no sé ni lo que digo. Montaraz de Icilien. Esto es lo que pasa. Montaraz veterano. Que es este de aquí. Vale. Bien. Es el camuzador de Rohan. Ahí está. Y los jóvenes pronto suben de nivel. Suben por... Por instrucción. Para que están abajo del todo. Y no van a salir en combate. Vale. Había que ir a un ejército de Khan. Al que quería machacar. Hay un ejército de Mordor. El de Mortak. Uluhai. Olohai quiero decir. Uluhai. No traigo lohai. Corren casi igual de rápido que yo. Voy a poner a seguirles entonces. Vamos ahí. Y... Godmog. Este sí que corre bastante lento. La cantidad de tropas que lleva. Y se une una tropa de prisioneros que había helado. No pasa nada. Más orcus que harán en esta batalla. Ha salido también... Jinetes de Dlanroz. Y algún escudero también ha salido por lo que veo. Vale. El equilibrio 32-74. Dos a uno. Más o menos. Más bien menos que más. Pero ok. Cuidado. Que no entran mucho al medio. Porque esta gente con la lanza me revienta. Seguramente algún troll traerán. Así que... He intentado guardar las flechas por si acaso. Tuviese poca vida para ir a la media por ahí. ¿Y hay refuerzos? Sí. He refuerzo ya. A partir de ahora tengo que intentar esperar un poco las batallas. Para que el enemigo avance. Y no cague tan rápido. Porque si cagamos tan rápido. Nuestros soldados van a... Cuando dan la vuelta. En el tema de escarabuceo. En las flechas. Bueno. Pues se pueden poner encima del spam enemigo. Están huyendo ya muchos de ellos. Pues están huyendo o están locos. Que no sé de dónde ir. Vale. Ahí está el troll. Como decía. Y un caballero que ha caído en el spam enemigo. Los jinetes me interesa... Quitármelos incluso con mucha mayor prioridad que los trolls. Los trolls son muy lentos. Y si no caen por mí, caerán por otro. Vale. Pero este cayó por mí. ¿Mis aliados? Están todos en la zona de spam. ¿Por qué? Ahora vienen, pero... No sé qué hacían ahí. ¿Muertos enemigos? 155. Al haberme un número de tropas en batalla. Los hago perdiendo. Porque se quedan antes mis arqueros sin flechas. Tienen que entrar antes a la meta. No sé por qué se han quedado en el spam. Esta gente. Es que de repente me he visto solo. Vale. Por la caballería. Uno menos. Joder. Qué buena eso, ¿no? Me queda un wargo. Un jinete de wargo más, quiero decir. Y un montón de enemigos que vienen por arriba. Vale. Hay más jinetes de wargo. Son muy buenos. Tienen armas que hacen muchísimo daño. Interés a quitárselos de en medio rápidamente. Mierda, el puto wargo. Se ha comido la flecha. Vale. Ya se lo ha matado. Menuda puntería estoy sacando en este episodio. Joder. Me estoy quedando hasta flipada de mí mismo. Este es el problema. Que se ponen los rojirri en la zona de spam de esta gente. Y... Y los revienta. Más orcos. Había hasta 300 que recordar. Así que aún queda. Vale. Hay un jinete más de wargo. Evidentemente no suele ser muy difícil acertarle cuando esté tirado. Que se ha caído. ¿Qué más queda? ¿Queda un wargo o no? Es un jinete de wargo. Pero ya cayó. Vale. Más enemigos. Creo que ya no aparecen más, ¿no? Se han quedado sin tropas. Vale. Ahí está Ulfas. Que ha sobrevivido la batalla. Cuando se baja de cierto número el... El número de soldados en batalla. El tío se lo vive. Recordemos que Ulfas es nuestro... Nuestro rambo del ejército. Que va siempre a la media. De frente. Mira, ya ha caído. ¿Para qué digo nada? Lo he agafado. Vale. Estoy sin flechas. Y yo cargando la flecha. Soy imbécil. ¿Cuál? Si no me quedan. He agafado 76 enemigos, tío. He agafado casi... Una quinta parte del ejército. Casi no. Una quinta parte del ejército. Esto yo creo que es el récord que tengo en esta serie. 82 tropas, tío. Nos hemos cebado. Y una de esas ha sido el troll. Que se cuenta como... Como 10. Por la cantidad de flechas que come el tío. Los troll para matarlos te hacen falta 13 flechas de más 7 de daño. Que son las que gasto. Si es que imaginaos. Bueno. No voy a sacar aquí a nadie de estos esclavos. No me interesa. Pero el metal sí me interesa. Vale. Hemos acabado con una hueste de prisioneros y la de Gozmog. Vamos de nuevo al campamento. Eh, eh. No. A ningún campamento. ¿Cómo estamos desoldados? Vale. Creo que lo podemos luchar, eh. Menudo episodio de combates. Lo podemos luchar y ganar, eh. Me lo voy a jugar. Vale. Escuderos. ¿Dónde están los escuderos? No me aparecen aquí. Tienen que estar abajo del todo. No quiero que aparezcan en batalla. Quiero que cuando aparezcan sea ya cuando sean escaramuzadores. Mira. Que venga por mí. Ya no viene a por mí. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Venga va. Combate. 83 enemigos he matado en la última batalla. Pero qué bestialidad. Vale. Vamos a esperar aquí un poco. Vamos a esperar que avance. Por lo menos que hasta que no estén en este punto o en este no cargaremos por el tema de lo que os he explicado antes. Cuando los saqueos rodean la posición de los enemigos. Hay un momento en el cual rodean y justo tocan el punto de espalda del enemigo. Claro. Pero si justamente espalian cuando están aquí el enemigo se los carga. Vamos a esperar que me hace un poco. ¿Qué hemos hecho de reaparición? Hay un escudero ahí. Algunos arqueros. Sale un poco de todo. Pero en proporción sale más lo que hay en la parte superior que en la parte inferior. A más arriba esté en el ejército más opciones de que aparezca. Bueno. Más opciones no. Sino que aparece con más números. Fijaos en los tácticos del ejército de los estrategas. Los buenos que son que nos dan igualdad numérica en combate. En proporciones igualadas esto tenía que estar a la mitad. 25 contra 53. Vale. Están ahí ya. No, no. Juntaos más. No. Separaos más. A la carga todos. Ya han salido un poco de su zona de spam. Os asomamos de que no caigamos ningún soldado dentro de su reaparición cuando lleguen los refuerzos. Veo cuántos matamos en esta batalla. Yo creo que van a ser bastantes menos, pero... Por el hecho psicológico de que es que nos hemos cargado casi una tercera parte del ejército enemigo nosotros solos. Individualmente. Y eso es muy difícil de repetir. Vale, baja escudo. Baja escudo. Ya me has hecho gastar dos flechas. Paso de ti. Si al final te ibas a caer. Vamos a ponerse de ahí. El de las jabalinas, tío. Vale, fuera. Jabalinero. Hostias. Que trabada. Vale, alguien me está atacando por atrás. Baja escudo, baja escudo. Ahí está. Buen trabajo. Es el jabalinero. Y el escudero que va detrás del rojirin. Vale, fuera. Uy, va, la flecha donde ha ido. Eh, joder. Menuda trabada. Aquí hay un montón de obstáculos en esta batalla. Vale. Vale, más refuerzos por izquierda. Buah, se han creado el escudero. Y yo venía a protegerla y al final. Voy a acabar igual. Vale, estoy sin flechas ya, por cierto. Ahora, menudo mandor le lleva a esta gente. Algunos huyen. Otros simplemente se esconden aquí. En el límite del mapa. Vale, me he comido una jabina de cara. Ahora sí, 27 bajas, tío. Vamos a hacer un reset. Y ya estamos casi igualados. En esta batalla. De hecho, superamos. En nivel táctico. Al enemigo. Vale, como siempre. Vamos a avanzar un poco. Para que la gente no quiera huir. Pero... Cuando avancen un poco los enemigos. Será cuando van de cargar. Es que estamos un poco con baja moral. Me interesa hacer un par de bajas. Para aumentar la inspiración de mis tropas. Y luego ya volveremos a la formación. Bueno, aunque esta gente sin escudo. Es carne de cañón, eh. Yo también lo soy, por cierto. Tengo un punto de vida. Demasiado bosque veo yo por aquí, eh. Se han cambiado el mapa, eh. Ha florecido... La vegetación. Vale, vamos a avanzar un poquito más. Pero sin cargar. Y... Este mapa es muy criminal para luchar. Pero bueno, son pocos. Así que... Intentémoslo. Vale, hay que matar a dos. Y huir. A ver, digo. Para aumentar la inspiración de las tropas. Pero ¿por qué? Dejadme que mate a alguien y me pueda volver a la formación. Si solamente quiero probar vuestra armadura. ¿Qué tan fuerte es? Intenta alejarme un poquito más de ellos. Para que les cueste más acertar a esas jabalinas. Porque madre mía. De puntería. De puntería. Es que... Claro, si me alejo yo tanto tampoco puedo acertar yo a ellos. Intenté matar a este de aquí a la melee. Y... Y salgo corriendo. Ahí está. Cosas que no sé qué me... Ah, mira, ahí está. Ya me llueven las jabalinas. Ya me están lloviendo. Vale, bueno, eso ya estamos... Inspirando tropas. Ahí está. Vámonos. Es para evitar que huyan, más que nada. Hola, chavales. He matado a dos. Y en esta ocasión... No he caído. ¡Wee! Bueno, vamos a esperar un poco que se acerque. Ya viene la caballería. O... Ha hecho un anago de carga. Vaya, y los arqueos empiezan a disparar. Todos a la carga ya. Mientras alcanzamos ellos también van a avanzar un poco más en el mapa. Así que no habrá problema. A ver cuánta gente se bloquean los árboles. Buah, pues un montón. Espérate que no me bloqueo tan bien. Vale, me voy yo por la melee y directamente paso de la caballería. Que se encarguen mis soldados. A no ser que vengan a por mí, voy a pasar de ellos. Como estos. Madre mía, eso se ha caído. Vale, estoy avanzando mirando hacia atrás. Como me encuentre con algún árbol me va a levantar la risa. Pero la risa floja. La infantería viene por mí. Y vienen sin escudos. Genial. Nada, esto es un tiro al pato. Vale. El resto tiene escudos, así que paso de ellos. Por ahora. Tengo un punto de vida, así que el más mínimo soplo voy a caer. Pero bueno, ya esta batalla es... Es la última escaramuza. Es que dan muy... Eso no tiene escudo y lo ha protegido de al lado. Ahí está. Les quedan pocas tropas, así que... Le dejaremos que... Le dejaremos que la batalla surja y continúe sola. Los arqueros, sin embargo... La infantería de arqueros... Tampoco hace falta que se acerquen mucho a la melee. Aunque se queden a rango, me conformo y a ellos les tiene que llegar para hacer daño. Vale, 87 bajas. 88. Por 5 nuestras no está ni tan mal. Y Ulfa sigue vivo, chavales. Ahí está. Fijaos. Es el rambo del ejército. Se va a la melee y le importa 3 cojones y lleva equipo como si no lleva. Ahora va con una armadura de... De montaraz, que eso... Más que armadura es algo decorativo. Pero bueno, está aguantando al tío. Con su semental. Las batallas así pequeñas a él le favorecen. Porque cuando va de cara al ejército enemigo, no hay tantos enemigos que lo puedan dejar atrancado. Y por tanto puede... Tiene más opciones de sobrevivir, digamos. Fijaos el caballero que está aguantando. Que está clavado por todas las partes. Y este igual. Parecen colador china. Vale, arqueros. A la carga ahora sí. Quedan muy pocos. Hemos perdido bastantes tropas en este episodio. Pero... Hemos... Acabado con un montón de tropas enemigas. Creo que... 300 en... En la última batalla. 200 y pico en estas. Que más o menos suman 300 y quitamos... Algunas de las otras. 600 en total en estas últimas batallas. Y creo que en la primera han sido 200 más. Así que han sido casi mil tropas que hemos reventado en este episodio. No está mal. Casi todas de... De camp, por cierto. Tropas que mejorar. Faniul... Faniul, Faniul, Faniul. ¿Sube de nivel? Sí, subió de nivel. Y qué hago contigo, Faniul. Porque tú ya esto no lo puedes tener a más... A más de 9. Creo que es un buen punto para... Quizás mejorarte la arquería. A base de fuerza. Salimos. Y... Espérate. ¿Qué me quedaba? Lanzamiento. Atletismo también está bastante bien. Vale. Ah mira, buscarrutas. También me faltaba. Vale, pues ya está. Con eso correremos más por el mapa. Ahí está. Escaramuzadores. Arriba. Vale, ¿y cómo se ha quedado Khan y Mordor tras este episodio? Esta última batalla no se va a actualizar en la lista de facción, pero el resto sí. Run sí que ahí. Hara se va recuperando 20 en este episodio. 20 puntos. Khan ha perdido bastante y Mordor también ha perdido bastante. Bueno, nos hemos vuelto a recuperar en esta guerra sureña. Cuando se ha recuperado 200 puntos y Rohan... Rohan que ya podría asediar, ¿eh? A partir de cuánta puntuación puede asediar. 3.500 creo. No, era 3.500 por debajo. No, 5.200 por debajo. Pero... Cuando pueden asediar es cuando se encuentran bien. Y Rohan está aguantando ahora, así que... Nada. Bueno, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Como siempre. Espero que os haya gustado. Si es así, les comentáis, suscribíos y nada más. Hasta el próximo episodio. Chao.